Esto a raíz de un incendio que fue provocado por una fuga de gas. Una joven pareja y sus dos hijos perdieron absolutamente todo en un incendio que consumió la habitación que alquilaban. El pequeño cuarto era utilizado como dormitorio y cocina. El gas que escapó de una garrafa se acumuló y terminó provocando una explosión. Solamente tenía un rincón cocina y el hotel, tenía tele y refrigerador. ¿Era tu cocinita? Sí, mi cocinita era ahí. En mi cuarto más. Los dos funcionaban como cuarto y cocina. Afortunadamente el lugar estaba deshabitado en el momento en el que ocurrió la explosión. La pareja había salido a trabajar cerca de las 10 de la mañana junto a sus hijos. En la mañana hago mi desayuno y me salgo a trabajar. A mi hijita y a mi mamá les dejaré. Justamente hoy día me llaman hace rato, me llaman, si en tu casa todo se está prendiendo. Y para que llegue ya me salgo de todo, no tengo nada, todo prendido. Fueron los vecinos quienes a través de una llamada alertaron la tragedia. Cuando la familia llegó a casa encontró todo en cenizas. Ya no había nada, hace ratito acabo de llegar de mi trabajo. De mi trabajo estamos llegando y todo así estoy conmigo. Igual así, como a la vez no tenemos nada ahí dentro de mi casa. Todos, 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 no hay ni una ropa, ni un zapato, no hay nada.